No hay un embate muy fuerte del gobierno sobre los abogados laboralistas, sobre la justicia laboral y también los jueces federales. Está con nosotros María Paula Lozano, ella es la secretaria general de la Asociación de Abogados Laboralistas. Muchas gracias, Paula, por estar. Buenas tardes, gracias por la invitación. Puntualmente hay un énfasis que pone el gobierno nacional en que detrás de los accidentes laborales hay una industria del juicio, incluso mencionaron a Héctor Recalde como uno de los jefes de una banda casi. Sí, bueno, la verdad que como abogada laboralista que soy nos sentimos profundamente agraviados, primeramente porque se trata de imputaciones falsas, genéricas. Nosotros también somos trabajadoras y trabajadores, en este caso del derecho. Pero bueno, fundamentalmente más allá de la cuestión con las abogadas y los abogados, que yo represento en la asociación, acá lo que viene existiendo ya desde el año pasado es un discurso muy fuerte que pone el hincapié en que el problema es la industria del juicio. Se habla de la industria del juicio como si fuese, digamos, una de las principales causas de los problemas económicos que sufre nuestro país. Por ejemplo, y eso es falso en este sentido. En realidad, cuando uno dirige la atención a la industria del juicio, lo que se está intentando, digamos, ocultar, cuáles son las verdaderas causas que lleva a que algunas personas tengan que acceder a la justicia. Pensemos el ejemplo de hoy. Hoy nos levantamos viendo que habían despedido a 600 trabajadores de PepsiCo, que directamente llegaron a la puerta de su fábrica y se encontraron con un cartel, con un 0800, en donde ni siquiera se les notificó la extinción del contrato. Bueno, ahí lo que hay son 600 familias que pierden su fuente de ingreso. Ahí claramente, si no hay una respuesta, lo único que les va a quedar a esos trabajadores es iniciar un juicio. Con lo cual es un ejemplo sencillo para mostrar la falsedad de este discurso. En realidad, lo que hay tras este ataque a los abogados laboralistas y a los jueces del trabajo es un ataque a los derechos del trabajador. Y esto no es la primera en la historia que sucede. En la década del 90 sucedió igual. Si uno evalúa, hace un análisis discursivo, en ese momento estaba Neustadt, ¿no? Esto yo era muy chica, pero lo conocemos, el discurso de Doña Rosa. Tras hacer grandes cambios que perjudican a las mayorías populares, se instalan mitos como si fuesen verdades, para justificar una regresión. Bueno, hoy ya estamos viendo muchas notas día a día en la nación, bueno, en distintos periódicos que ponen el hincapié en esto, en la cuestión de la industria del juicio, en la cuestión de que la PyME cierra por una demanda laboral, hechos que no están constatados empíricamente, pero después termina diciendo, bueno, ¿cuál es la solución para eso? Hay que adoptar medidas que modifiquen la legislación. Y ahí claramente lo que se demuestra es el objetivo que existe de avanzar con la flexibilización laboral, como si eso fuese una condición para que vengan las supuestas inversiones. Nosotros ya tuvimos la experiencia en nuestro país, y hoy lo constatamos en América Latina y en el mundo, que las inversiones finalmente no llegan y lo que en definitiva llega es más desocupación, menores, digamos, menor consumo, menos mercado interno y eso lo único que favorece es al sector financiero. Ahora, por ejemplo, el año pasado hubo una modificación a la ley de ART. Bueno, por ejemplo, este año fue la modificación, esa modificación se hizo primero mediante un decreto, y estando vigente el decreto se termina aprobando la ley 27.348, que también se lo hizo luego de una campaña promovida por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y diversas entidades, mostrando cómo el problema era la cantidad de juicios por accidentes de trabajo, como si ese fuese el problema. Y en realidad lo que se constata es que la ley de riesgo del trabajo vigente del año 95, la 24.557, deja fuera un montón de enfermedades que no les da cobertura y accidentes. Primero trasladó a las ART todo lo que es la atención de la salud, la rehabilitación, la reparación, la recalificación, y eso lo que hizo fue establecer una lógica de costo-beneficio con la salud del trabajador. Eso hizo que sistemáticamente se realicen incumplimientos y esos incumplimientos dieron lugar que algunos damnificados inician juicio. Entonces, en realidad lo que hay que evaluar es cuántas personas se les violó su derecho a la salud, no tuvieron una reparación adecuada, y de esas cuántas llegaron a juicio. Y en realidad los que llegan a juicio es un porcentaje bajo en términos de personas que tuviesen derecho a realizarlo. Y nosotros decimos que cuando se llega a la instancia judicial, cuando se va a ver a la abogada o al abogado, es porque fracasaron todas las instancias anteriores. Ese trabajador se le violó un derecho en el trabajo, no tuvo un sindicato que lo defienda adecuadamente o no tuvo efectividad en la defensa. Y no le queda otra que ya hacer un juicio cuando el problema sucedió y muchas veces ese juicio tampoco le va a dar una reparación inadecuada porque te va a dar un monto indemnizatorio después de un largo tiempo. Muchas veces perdiste el trabajo en el medio o no tenés un respeto al convenio colectivo de trabajo o hay parte del salario sin registrar. Uno de los grandes flagelos hoy en lo que hace al mercado de trabajo es el altísimo porcentaje de trabajadores que trabajan en condiciones de no registración o de estar más registrados, es decir, en negro. Eso ocasiona que mínimamente tengan derecho a intimar y hacer un juicio para que se regulariza la situación laboral. Hoy lo que existe es una ley que establece sanciones frente a ese incumplimiento. Bueno, una de las demandas de cierto sector del empresariado es modificar esa ley, la 24.013, en lugar de decir, bueno, el tema es que no haya trabajadores en negro. Te estoy dando otro ejemplo, ¿no? Ahora, la ofensiva parece ilimitada, ¿no? Hay cuatro jueces de la Cámara de Apelación del Trabajo que... Que están denunciados en el Consejo de la Magistratura. ¿Los quieren echar? Sí, esos cuatro jueces, juezas y jueces, y después hay dos jueces más de primera instancia, una de la doctoradora Temis, otra magistrada también del fuero local de primera instancia, en donde las denuncias tienen que ver con sentencias, con el contenido de las sentencias que en ciertos aspectos no beneficiaron al Poder Ejecutivo. Algunas fueron, una por la paritaria de bancarios, otra por la paritaria docente, otra por que ordenó reinstalaciones luego de llevarse a cabo un despido discriminatorio. Entonces, producían las medidas cautelares, lo que se realizó durante este año fueron denuncias. Inclusive es llamativo porque dos de los jueces denunciados, que son Rafa Geli, como es, y la doctora Cañal, fueron denunciados este año por una sentencia, por una cautelar de enero del 2016. Una cosa muy llamativa, porque si efectivamente habían incumplido sus funciones como magistrados, por qué esperar tanto tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos visualizando es una ofensiva que tiene distintos aspectos y actores como víctimas, pero que todas apuntan al mismo lugar, a que no se defiendan los derechos laborales, los magistrados tengan temor al momento de dictar una sentencia porque se sienten que si dicen algo que va a perjudicar al poder de turno, van a ser denunciados. Y todo esto, en definitiva, tras un discurso que establece mediáticamente que el problema para solucionar las cuestiones económicas es modificar las normas laborales. Como si la tutela de los trabajadores generase que las inversiones no llegan al país. Hoy también vemos en los medios que Argentina fue calificada como país, se me fue la palabra emergente, no era, de frontera, por una de estas calificadoras internacionales. Luego de haberse endeudado, haber pagado los llamados fondos buitres, y de todas maneras ellos te califican de esa manera. Entonces, claramente, la desregulación no soluciona el problema de la economía. Al contrario, lo que va a generar más son consecuencias que ya hubo en el país con menores niveles de empleo y mayor problemas sociales. ¿Qué tiene que ver con esta ofensiva, el proyecto que tienen de traspasar los tribunales nacionales, dentro del cual está la justicia del trabajo, al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires? Tiene que ver porque, bueno, en primer lugar, a nivel constitucional eso no corresponde, pero a su vez hay una decisión de disciplinamiento de los jueces. Esto que vos me preguntabas antes, ¿no? El tema de las denuncias, lo mismo que vos nombraste antes a los jueces federales, es la misma situación, ¿no? Juez que no comulga con el poder de turno, se los denuncia, se les promueve, digamos, una sanción. Y en este caso, con el hecho del traspaso de la justicia a la ciudad, lo que hace es encolumnar a toda la justicia laboral por debajo del Tribunal Superior de Justicia, que tiene mayoría afín con, digamos, con el Poder Ejecutivo. Y aparte, en lo que hace al derecho del trabajo, instala una instancia más. O sea, hoy tenemos los juzgados nacionales, la Cámara de Apelaciones, y en el caso que existe una cuestión federal que dé lugar a un recurso ante la Corte, puede llegar a la Corte. Pero si no, la opinión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, ya ahí termina el litigio. Bueno, esto acá lo va a, digamos, hacer más largo aún, porque va a establecer la instancia del Superior Tribunal de Justicia como una instancia más. Y también, en ese sentido, el objetivo es disciplinar y, digamos, encuadrar la jurisprudencia, unificar la jurisprudencia tras, digamos, una decisión política. Entonces, además de los problemas que genera y la inviabilidad en lo que hace a recursos, porque tampoco existen, a condiciones de trabajo de personal, etcétera, en lo que hace al contenido de lo que es el derecho del trabajo y lo que ha sido el rol que ha cumplido históricamente la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante sus famosos plenarios, que hoy, si bien ya no tienen obligatoriedad, siguen siendo una fuente del derecho social por el contenido. El objetivo de eso es diluirlo tras la opinión del Superior Tribunal. Entonces, realmente es un problema de corte netamente político y que hace a la calidad del Estado Social de Derecho. ¿Cómo caracterizan ustedes esta crítica que hacía en algún momento el macrismo siendo oposición al gobierno anterior en cuanto a que había un embate a la justicia? Y ahora pareciera que utilizan la misma... Y eso es muy llamativo porque, en realidad, como tantas otras cosas de la campaña que no se cumplieron, bueno, muchos sabíamos que no se iba a cumplir porque los objetivos nos decían también, ¿no? Pero una de las cuestiones fue la defensa de la República, la calidad institucional y, en realidad, yo diciendo en eso, en realidad, hoy está muchísimo, es mucho más grave la situación actual en materia institucional que lo que era hace dos años porque este nivel de denuncia magistral no existía, por ejemplo. Y eso, en el caso de la denuncia de los jueces, implica una violación en la división de poderes porque claramente hay causales muy taxativas para el enjuiciamiento. Ahora, por el contenido de la sentencia, eso no resiste el mínimo análisis porque eso lo que hace es que justamente el juez no pueda cumplir su rol que tiene que ver con aplicar la Constitución, aplicar las normas, pero fundamentalmente la Constitución y los tratados internacionales que tienen carácter constitucional. Ese es el rol del juez. Y en materia laboral, inclusive, es un juez, es una jueza, un juez que no puede ser neutral. ¿Por qué? Porque, en realidad, tiene que aplicar el 14 bis. Esto que se critica, es del poder también. Vemos que dicen, el problema de la justicia del trabajo es que tira demasiado para una parte. Y, en realidad, lo que debe hacer es ser imparcial, es decir, no puede estar del lado de una de las partes, pero sí tiene que aplicar el principio protectorio, que es ciertas normas que están fundadas en el artículo 14 bis, que tiene que ver con la protección de la persona que trabaja por el valor social que tiene el trabajo y por la desigualdad que existe en la realidad entre la persona que solo tiene para ofrecer la fuerza de trabajo y aquel que vive de ese trabajo ajeno y paga un salario y organiza la producción y tiene los medios de producción, tiene los recursos, etcétera, y tiene el poder disciplinario. Entonces, las normas laborales vienen a tratar de equilibrar un poco eso. Yo creo que el objetivo en esta etapa es ir por todas, van por las normas laborales. Hay una nota también en La Nación, no sé si fue ayer o ayer, creo que fue ayer, que habla de que acá somos los campeones del obrerismo. Y en esa nota hace un raconto histórico interesante sobre el origen del fuero laboral. Lo dice desde una visión crítica, pero en realidad cuenta cómo en el año 44 se crean los tribunales del trabajo y cómo, digamos, históricamente desde los empresarios siempre hubo una gran crítica al surgimiento del fuero. Y que en realidad el objetivo fue que los trabajadores tengan una instancia judicial donde lo procesal y toda esta formalidad no sea un obstáculo para el ejercicio de los derechos. Porque, bueno, si los derechos existen pero no hay medios para hacerlos efectivos, en definitiva se dilucidan. Entonces la justicia de trabajo tiende a ser un medio idóneo para poder efectivizar un derecho. Vos antes decías que el ataque no es contra los abogados, sino que es sobre el movimiento de trabajadores indirectamente, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo se lo frena? Claro, porque en realidad, a ver, hoy te puedo decir que sí, hay ataques contra los abogados, hay agravios, hay imputaciones falsas, pero en definitiva que este objetivo es contra los trabajadores y sus derechos. Y bueno, ahí la respuesta va mucho más allá de lo que podamos hacer una asociación de abogados, una institución o una entidad de profesionales, sino que es el movimiento obrero a través de sus organizaciones, los que deberán y salen a la calle pelear en sus derechos y deberán dar las respuestas porque en definitiva son los involucrados y los que tienen la posibilidad de resistir eficazmente estos ataques. Esto pasó con la ley de riesgos, ¿no? La ley de riesgos que se aprobó este año en definitiva. En su momento hubo resistencias parciales, pero no fue una bandera que la tomó el movimiento obrero en su conjunto. O sea, duramente con pesar, lo digo esto, ¿no? Pero si bien hay sindicatos que sí, pelean por la salud laboral y muy bien, pero en su conjunto, forma organizada, no llegó a haber una resistencia que suceda como pasó, por ejemplo, con el 2x1, ¿no? Cuando a veces la sociedad, la sociedad civil, los sectores más activos, salen a la calle o de la forma que sea, digamos, plantean su demanda, esto llega al poder político y genera al menos un límite, un cambio, o una posibilidad de hacer, digamos, un rumbo diferente, ¿no? Me contabas que este miércoles la asociación tiene una reunión en la cual van a analizar eventuales escenarios. Sí, mañana jueves, 22. Sí, a las 18 horas estamos convocando, porque esto fue algo que se nos demandó desde distintos asociados, fundamentalmente, y distintas entidades, digamos, con las hermanas, con las que tenemos históricamente un trabajo común, que bueno, frente a estos ataques hay que hacer algo, ¿no? Entonces nosotros hemos convocado una reunión muy amplia que participan desde organismos de derechos humanos, MADRE, CELSES, asociaciones de abogados, de magistrados, colegios de abogados, bueno, múltiples, de la provincia de Buenos Aires también, donde el objetivo es encontrar en forma conjunta acciones que tiendan a frenar este tipo de ataques y promover, ya sea, con las denuncias internacionales que correspondan, actos que correspondan, etc. Eso se decidirá entre el conjunto de participa, ¿no? Bueno, Paula, muchísimas gracias por estar... Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.